Dice, Javier ha comprado tres refrescos a 0,68 euros y dos bocadillos iguales. Para pagar ha entregado un billete de 5. Yo lo primero que hago en un problema es recopilar la información. Y cuatro monedas de 20 céntimos. ¿Cuánto ha costado cada bocadillo? Venga, ¿cómo lo hacemos? 3 por 8 es 24, me llevo 2, 20, 2. 2,04. ¿Luego? No, no te dice el precio de los bocadillos, es lo que te pregunta, el precio de los bocadillos. Te pregunta el precio de los bocadillos. ¿Cómo? Sí, entonces ¿qué operación hago? 20 por 4. 20 céntimos son 0,20 euros. Por 4 son 0,80 euros. Venga, ¿qué más? Y ahora, como se lo que tengo un billete de 5 euros, se lo tengo que sumar 0,80 euros más 5. Muy bien. Estos son 5,80 euros. Esto es lo que he pagado. Esto es lo que me han costado los refrescos. ¿Cómo sé lo que me han costado los bocadillos? 4,16 euros, me llevo una de unos 7. Vale, ya sé que los dos bocadillos me han costado 3,76 euros. Ahora sé cuánto me han costado cada bocadillo. Vamos a ver si puede arrastrar la silla para que hagan más ruido y da más golpes. Inténtalo. ¿Vale? ¿Puedo hacer más ruido? Termina. Te voy a sacar ejercicio ahora. Esto sería. Salto la coma, pongo la coma. Uno coma sentidos. Eso es lo que me cuesta cada bocadillo. Pasos. Recoge la información. Uno. Dos. Ir haciéndote preguntas. ¿Qué es lo más importante? Las preguntas que te hace. Y operar. Te va haciendo preguntas y vas operando hasta que llegue el resultado final. Y como todo en la vida es paso a paso. Primero uno, luego otro.